En conmemoración del 17º aniversario del alzamiento nacional, el jefe del estado se traslada a Navacerrada para inaugurar la residencia José Antonio instalada por Educación y Descanso. Acompañan al generalísimo los ministros, secretario del movimiento, agricultura y otras personalidades. Después de izar las banderas, Franco hace entrega de las cinco rosas simbólicas a los corredores pedestres que las llevarían a El Escorial para depositarlas ante la tumba de José Antonio. Seguidamente el generalísimo visita el interior del edificio. Esta residencia que consta de 11 plantas está destinada a matrimonios de trabajadores y tiene capacidad para 120 personas. Gracias por ver el video.